muy buenas a todos aquí rustas con k mayúscula y bueno gente estamos en un nuevo episodio de Inazuma Eleven 2 20 y caterna episodio 26 y bueno episodio el cual toca ya prácticamente el final ya estamos en la iba a decir en la trama bueno si en la trama final ya la traca final de Inazuma Eleven 2 conseguimos en anterior episodio recuperar a un jugador legendario al delantero Mítico el Raimon al pelo pincho por aquí al señor de Axel por fin llegó ese momento el anterior sábado muy emotivo muy especial la verdad me hizo mucha ilusión rememora ese momento y bueno pues ya está por aquí después de haber empezado el capítulo 9 el episodio 9 anterior episodio 26 en el cual pues bueno ya vamos a ir a la propia base de la Academia Alius al monte Fuji y bueno nos encontramos con el señor Gazelle que viene un poco a molestarnos también Saun como que se fue ahí un poco en la Academia Alius pero al final rectificó rectificados de sabios y bueno también jugamos contra el Zeus un partido de entrenamiento así que bastante completo el anterior episodio en directo si queréis verlo tenéis en la lista de reproducción que es el episodio 25 pero bueno quiero deciros una cosa y es que bueno he estado jugando partidos de la cadena de veteran madre mía lo que me ha costado el maldito Epsilon Plus el rango ese madre mía es que están todos a nivel 50 y yo veis que mis cuadros están al 40 y algo algunos se acercan a nivel 40 al 50 como Yuz que está al 45 pues en líneas generales el nivel 50 me arrasa lo que me ha costado como digo madre mía el rango ese pero bueno no quería deciros eso quería deciros que básicamente el señor de Mark Evans aprendió la mano celestial al Plus Plus ya la mejoró ya tiene ese brillo luminoso especial así que ni tan mal hablaremos una pachanga yo les enseñaré que madre mía también es lo que me ha costado y bueno deciros también que se me olvidó que en el anterior episodio pillaos al señor de Byron Love que lo tenemos por aquí en el equipo yo el 27 ya así que ni tan mal señor de Byron que ya lo tenemos por aquí con nosotros Sanford todavía no tiene el pico un emperador así que F en el chat así que bueno nos pone como objetivo que vayamos al campo a entrenarnos y vamos al campo del rey van a entrenarnos pero antes antes de nada lo que haremos era una mano celestial no una pachanguita con la mano celestial para que veáis cómo es la animación aunque mucho ya lo sabréis eh me imagino ya no sabéis la mayoría que habéis jugado en el zoom elven 2 que sabéis más de estas cosas y tal pero por si alguno no lo sabe o no se acorda yo la voy a enseñar porque me hace mucha ilusión joder que la hemos conseguido pues vamos a enseñarla ¿no? recuerda no regalarle la bola al rival me da igual mira que no regate me da igual se planta solo con el portero y más vamos a hacer la mano celestial Plus ojo de ataque meteorito ahora te imaginas que no meten gol sería una F en plan sería estrenar la la superténica de una forma bastante lamentable pero bueno yo creo que Mark la parará bueno mirad 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 ahí mirad ahí la animación qué guapa está guapo no está guapo está guapo madre mía lo que ha costado luego es esa tontería pero pero esa tontería mola un cacho así que bueno me voy a decir también tormenta de fuego a ver si la subimos de grado que he hecho a lo mejor os lo puedo jugar como 10 tormentas de fuego en plan en la en los partidos que está como digo jugando y tal y no me ha subido de nivel la maldita tormenta de fuego macho ya tormenta de fuego porque ahora voy a curar pt y p como hemos hecho la mano celestial si no no lo habría hecho evidentemente pero ahora si sube de nivel al Plus nada no sube tío es increíble macho bueno pues nada pues has ganado así que nada poquito de experiencia ya que sube a nivel 40 ni tan mal vamos a curar esto vale y vamos a hablar con silvia no si con silvia y estás listo mar para entre las otras súper técnicas si estupendo buena suerte bueno así hoy en la emuladora va también como el sábado porque el sábado iba de locos hay dos otras súper técnicas que son claves para derrotar al génesis una es la de las manos infinitas que debe realizar el porte sí y la otra es nuestra ultra súper técnica más poderosa la tierra así es que sólo tenemos que aprender a dominar la ultra súper técnica tan poderosa no venga tío pues al lío no es tan fácil como parece harley ya hemos intentado ejecutar la tierra antes pero nunca nos ha salido para realizarla como es debido todos los jugadores del equipo tienen que verternos nuestras energías en el balón y después tres jugadores deben chutar lo a la vez entonces si uno se descoloca a un solo centímetro la técnica no funciona no va a ser nada fácil pero si conseguís dominarla si eres capaces de enfrentaros a la supernova del génesis muy bien como ahora axil y harley están en el equipo es hora de que volvamos a intentarlo por la cara sabes quizá lo consigamos esta vez ya sabéis que hasta el propio partido del génesis no se consigue pero bueno hay que darle emoción y para hacer como que lo practica y todo eso como la mano mágica no de ninazuma y le ven uno no es adiós decir no está su sí sí está su está ahí en la esquina izquierda que estéis preparados chicos cuando quieras tío bien allá vamos o la tierra ya se le nota los brillitos a los jugadores en los pies que que ha ocurrido mira mira ya nos notan los brillitos nada pero se lió chicos ya cae por el suelo nada qué manera de fastidiarla ha sido lamentable qué cabrón el primer ministro qué nos pasa lo hemos hecho pierdo aunque la última vez pero por qué no sé a lo mejor no le habéis puesto suficiente empeño todo el mundo está nervioso por el partido contra el génesis además algunos no van a confiar del todo en la entrenadora sí hemos fallado otra vez seguro que es porque estoy yo aquí que no sea un coño vale ya tronco marc mejor dejamos así no vamos a llegar a ninguna parte pero como pretender derrotar a génesis sin dominar la tierra no estamos diciendo que debamos rendirnos marc pero todos estamos nerviosos después de haber contemplado el poder de la supernova necesitamos tiempo para recuperar la moral quizá tengas razón chicos escuchad de momento entrenaremos de manera individual que cada uno practique sus propias técnicas hasta perfeccionarlas al máximo muy bien a ver quién lo hace mejor venga darren a ver si conseguimos dominar las manos infinitas de acuerdo marc espera un segundo marc tengo que hablar contigo hoy 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 si entrenador mar que se viniera en un momento es esta me rompió el culo voy a sustituirte como portero del raymond como pero qué está diciendo quiere decir que mar te va a ser un reportero pero aquí viene esto marques es su único suposición nadie lo hace como él Yo apoyo la decisión de la entrenadora Juth, tú también lo has notado, ¿verdad Mark? Con tu talento serías capaz de decidir un partido jugando en otra posición Tenemos que llegar a ser el mejor equipo sobre la faz de la tierra Tenemos que eliminar nuestros puntos débiles para poder alcanzar la perfección No podemos ser los mejores del mundo si antes no hemos sido capaces de llegar a ser perfectos Perfectos Pero, ¿de qué nos va a servir que Mark no juegue? Mark sí va a jugar, pero en otra posición Jeje, qué cabrones A partir de ahora, Mark será libero ¿Libero? ¿Qué es un libero, cariñín? Es un defensa que juega con mayor libertad El libero no tiene que remarcar a ningún jugador contrario Por lo que puede ayudar al resto de defensa donde se le necesite Y también puede subir al ataque si la situación lo requiere Interesante Llevo bastante tiempo viendo vuestros partidos ¿Sabes, Mark? Y siempre he pensado que para ser un portero jugas muy bien con los pies Por eso creo que la posición de libero viene con ello al dedo Libero Mark, si queremos derrotar a la Academia Alius tienes que dejar tu puesto de portero Derrotar a la Academia Alius O sea, Mark tiene que estar flipando Mark Muy bien, lo haré A partir de ahora seré libero Y al fin y al cabo suele ser un futbolista Suele ser futbolista una vez ¿Verdad, Harley? Suele ser futbolista una vez, perdón Ya te digo, tronco Ahí lo has dado Pero si Mark no se hace el libro ¿Quién va a ocupar la portería? Y esa pregunta es ¿A quién va a ocupar la portería? Lo va a ocupar mi padre Pues ¿Quién va a ser? Pues Darren, que es el reportero Coño, es que de verdad Vaya pregunta, Scotty No os preocupéis Tenemos al mejor portero Darren Lachan ¿Cómo? ¿Yo? Claro que sí No sabía explicarte el por qué Darren Pero algo me dice que tu potencial es extraordinario Seguro que lo harás mejor que yo Contigo, la portería al Raymond va a ser imbatible Mark Ya has aprendido a ejecutar las manos infinitas Aunque no las domines del todo Llegarás a ser el mejor guardar meta del equipo Si Mark, pues demasiado arriesgado Que Darren pase a ser directamente al portero titular De momento Mark seguirá defendiendo la portería Así que debes de aprender de él todo lo que puedas Muy bien Darren Confío en ti para que llegues a dominar las manos infinitas Tendrás que usarlas para proteger la portería contra la Academia Alius Pero Mark, ¿Estás seguro? Llevas mucho tiempo entrenando esta... Ahora tengo que aprender técnicas de libero Me gustaría aprender a hacer las manos infinitas algún día Pero de momento te toca a ti Y ahí es donde entra el juego del cabezazo Megaton Mark Sé que puedes hacerlo Darren Te ayudará a conseguirlo Muchas gracias Mark Cambio la portería Mark jugando como libero Menuda exclusiva Revolución en el Raimon Anda, se te ve muy feliz Celia A lo mejor los veteranos del Inazuma pueden ayudarnos con la técnica de las manos infinitas ¿No? Voy a llamarlos Los otros dos hizo la ribera del río que os esperarán allí Genial, gracias Nelly Muy bien chicos, a entrenar se ha dicho, a ver quién es el que más mejora Sí Venga Darren, vamos a la ribera del río De acuerdo Mark, haré lo que sea necesario para convertirme en un gran portero como tú Terreno aprendido a la mano mágica Toma, así por la cara Creo que en el anime la aprendí en Fukuoka, en el Fauxor, que ahí es cuando Mark está deprimido y le ve a hacer la mano mágica y deja la depresión Creo recordar ¿A dónde vas, Yuz? Hay una nueva super técnica que me gustaría probar ¿Una super técnica? Sí, no es tan poderosa como la Tierra, pero podría valerlo para ser más fuertes como equipo Y ahora es cuando va por el triángulo de tal número 2 Que, bueno, pues básicamente en el anime creo que lo aprendí cuando van a jugar contra la Royal Así que una nueva super técnica, ¿de qué tratará? Bueno, si veis que esto va un poco petado, es que no sé por qué últimamente le pasa O sea, a mí me pasa todo lo malo, parece Es que el ordenador a veces me carga y me deja descargar en momentos O sea, de momento está cargando y de repente, punto, como que deja de cargar Entonces si pasa eso es porque deja de cargar, pero luego vuelve a cargar Por eso a veces es código, como en esos momentos hay veces que va petado es por eso Así que bueno, pediros disculpas, vosotros no lo notaréis, pero yo sí lo noto Todos se están empleando a fondo para el partido contra la Academia de Alios Pero aún no tenemos el nivel suficiente para ir a la base de la Academia de Alios y medirnos a ellos Ojalá pudiera hacer algo, si encontrás una forma segura de poder ganar Y sí, claro, eso debería funcionar ¿Qué se le ha ocurrido a la entrenadora? Vale, voy a practicar las manos infinitas en la Ribera del Río Ok, pues vamos para la Ribera del Río Vale, vamos aquí Y vamos a la Ribera del Río Vale, vamos para allá La verdad es que no sé cuánto van a durar los episodios He dicho que a lo mejor podría durar un poco más Pero la verdad es que dudo que duren más Porque tampoco es como que pueda hacer que duren mucho más Por el tema de que quiero evidente jugar el partido contra el Genesis en directo Entonces igual lo que hago es que meto un tercer episodio grabado O ya ver, ya lo explicaré en el siguiente episodio, imagino A ver, veteranos, estáis por aquí Venga, chavales, que llegáis tarde ¿No es momento de andar holgazaneando por ahí? Así que este es el legendario equipo del Niazuma Eleven Ah, tú eres tarde, ¿no? Hemos ido a hablar de ti Bueno, no tenemos mucho tiempo Vamos a entrenar la técnica de las manos infinitas Genial, gracias por la ayuda Bueno, Mar, como siempre Súper majete ¡Manos infinitas! No, ahí no te sale Te digo, los veteranos que hacen ahí en plan No están haciendo nada Aún no te sale, o sea, literalmente no están diciendo Aún no te sale, ¿eh? O sea, no están ayudando en nada De las manos infinitas ¿Quién iba a decir que aún quedaban técnicas como esas escondidas por ahí? Eso de guardarse un as en la manga era algo típico de David ¿Park, seguro que no te importa que esté en Kling Que aprenda la técnica de las manos infinitas? Jude me comentó que la flexibilidad y la precisión Son esenciales para dominar las manos infinitas Pues esa no son precisamente mis mayores virtudes Mis puntos fuertes son la potencia y la agudacía Bueno, supongo que nadie esperaba Que las cualidades más destacadas del nieto David Fuera la flexibilidad y la precisión ¡Ja, ja! Ya lo creo Es clavadito a tu abuelo Quizá pueda aprender las manos infinitas Si entreno mi flexibilidad Pero creo que de momento Darren es el mejor Es el jugador indicado para hacerlo Ya veo De todas formas Aún me cuesta creerlo ¿En serio crees que un renacuajo como este Puede ejecutar una ultra super técnica? Ni siquiera David será capaz No hay de qué preocuparse ¿Veis? Ahora es lo que os he dicho Del tema de lo del cargador Que de repente pues eso Pues deja de encargar No hay de qué preocuparse Darren tiene mucho potencial ¿Veis? El tema de lo del cargador Lo digo No lo estaréis notando Pero yo sí lo noto Entonces F en el chat Pero si solo puedes realizarlo una vez Si solo puedes realizarlo una vez Pues entonces tendrás que dejarte la piel Y concentrarte al máximo Nosotros dispararemos a puerta Y tú tendrás Que usar las manos infinitas Para detener el balón Muy bien Usad vuestras mejores armas Ahora todo el peso recae sobre mí Tengo que proteger la portería del Raimon He de ser tan bueno como Mark ¡Allá va! ¡Venga Darren! ¡Puedes hacerlo! ¡Manos infinitas! Lo que digo El tema del cargador De verdad No sé qué le pasa Esto antes no me pasaba Pero ahora es como eso Como que Carga, deja cargar No sé Sinceramente ¡Ah! ¡Ah! Tío Parece que estúpido cuando grito Tío Pero Hay que darle emoción ¡Rayos! Aún no me sale Tranquilo Darren Ya te queda menos ¿Tú crees? ¿Por qué? Ven ¿Qué me falla? Mira Darren Te voy a decir una cosa Dices que conseguiste Jutar las manos infinitas una vez ¿No es así? Apuesto lo que sea Tío Tío es que Como si fuera esto así Tendré que parar el vídeo Y Y seguir grabándolo En otro momento Porque tío Es increíble Tío El tema del cargador O sea No No entiendo Sinceramente No entiendo ¿Ves? Carga Deja de cargar No No entiendo Vale Lo que voy a hacer Es que cuando Este es un momento Ya de movernos Ahí paro el Paro del vídeo Y hacemos un corte y fuera Apuesto a lo que sea Que aquella vez No estabas tan nervioso ¿Me equivoco? Por eso lo que tienes que hacer Es relajarte Y disfrutar del juego Vamos Darren Intenta divertirte Pero no tenemos tiempo Para Relajarnos Tengo que aprender A realizar las manos infinitas Tranquilo Darren Vamos a descansar Pero Mark Al decir verdad Estoy un poco cansado Ven Te enseñaré Mi lugar preferido Verás como te sube la moral ¿Tu lugar preferido? Sí Seguro que te encanta Bueno Me enseñan la torre A ver No me acuerdo Este momento De Darren Y Mark En la torre Pero hombre Imagino Será un Un buen momento Y será bastante bonito ¡Hala! Menudas vistas Son espectaculares Cuando vengo aquí Todos mis problemas Desaparecen Es un lugar precioso De verdad Ya lo creo que sí En realidad No estabas cansado ¿A que no? Simplemente Quería estar aquí ¡Ja ja! Vaya Me has pillado Venías a este sitio Cuando tenías algún problema Con el entrenamiento ¿Verdad? Sí Pero era el único No era el único Mi abuelo también Adoraba este lugar ¿Sabes? Cada vez que jugamos Contra la Academia de Alios Me pregunto una cosa ¿Realmente nos gustará Jugar al fútbol? ¿Se divertirán? El odio La rabia La frustración Si se juega Si se juega con esos sentimientos Es imposible tener éxito En el campo Éxito No te rindas Darre Sé que llegarás A dominar las manos Infinitas De acuerdo Voy a darlo todo Anda Mira que hora es Debería volver Y prepararme Para entrenar un poco más Pues imagino Será un poco tarde Para lo que he hecho Literalmente Es desconectar el cargador O sea No sé cuánta batería Me queda Creo que no me queda mucha Pero si se apaga Pues que se apague Marc Silvia ¿Cómo sabías Que estaba aquí? Hombre Marc Es que literalmente Tú estás O en un campo de fútbol O en la torre O en tu casa O sea es que Tu Marc No tienes otros lugares En los que ir Venga Marc Este es tu lugar favorito Hace tiempo que no Ni disfrutamos De estas vistas ¿Sí? Qué bonito Qué momento más romántico Una pena que Marc Se quedara con Nelly ¿Te arrepientes? ¿De qué? De cederle a dar En el puesto de portero Claro que no Bueno En realidad un poquito Lo de jugar de portero Era como estar conectado Con mi abuelo Ya Pero ahora me siento Tan cerca del equipo Como de mi abuelo ¿Sabes? Y además No creo que a mi abuelo Le gustara ver Que ni siquiera Intento ser libero Marc No seas cobarde Inténtalo Ya sabes Así Jeje Te lo demostraré Ah bueno Jugaré como libro Y acabaré siendo Incluso mejor que tú Tú puedes Marc Sé que eres capaz Haré lo posible Para ayudarte Gracias Silvia Marc Hay algo que quiero decirte Pero Mejor te lo digo Cuando derrotemos A la Dios Una cosa Y no puedes decírmela ahora Madre mía Jodido Marc Es que es más virgen El cabrón Pero todavía No estoy lista Hijo de puta Marc Es un virgen Un mensaje de texto Es de la entrenadora Alina Veníza al autobús Inmediatamente Me pregunto Que anda nada más A saber Vamos al autobús A ver de qué se trata Bueno yo creo ya Nos va a tocar ir Al monte Fuji Vale Le ha pasado algo Al autobús Ve a ver Madre mía El tema del cargador Es que es una cosa De verdad Madre mía Paso de la pachanga De verdad Los mindundis Iros a Iros a Por ahí La verdad Vale Vamos al autobús Han dicho Vale pues vamos al autobús A ver qué pasa Qué nos quiere decir La entrenadora Hombre El señor Primero ministro Cómo estás señor Ah Marc Estás aquí Mira las noticias Eh Qué sucede A ver qué pasa Las noticias Les informamos en directo Desde la escena del suceso Una serie de terremotos Muy fuertes Han sacudido la zona Y han destruido Edificios y casas Por toda la ciudad Oh no Es la La academia Alius Ah Chhhh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la tele? Eso ha sido La supernova del génesis No cabe duda Diga Ah Smith ¿Cómo? Que la academia ¿Mi alien nos ha enviado Un mensaje? Uy Uy Sí Por favor Reenviame Escuchadme chicos Voy a poner el mensaje A ver de qué es el mensaje Estúpido primer ministro Es la última vez Que lo advertimos Si no aceptan Nuestros términos El proyecto Genesis Se unirá al mundo En el caos más absoluto Si vos es que Hablan del mundo Y realmente todo pasa en Japón Es una cosa Que suena rayada Tío El proyecto Génesis ¿Qué qué? Que la academia Y luz Tiene otros objetivos Aparte de Japón Quiere atacar El mundo entero Para convertir El planeta En una zona De guerra Aunque eso Podría ocurrir De todas formas Si no les derrotamos ¿De todas formas? ¿Qué quieres decir papá? Se trata de El detective Smith Me dijo que la academia Luz Addujo Para mostrarle algo Pero que usted No quería revelar Lo que vio Imagino que tiene algo Que ver con la situación Actual ¿Me equivoco? Supongo que no puedo Seguir ocultándolo Es que este tío De verdad Sabe cosas Desde el episodio 1 Y el cabrón No suelta prenda Y lo va a soltar ahora Te manda huevos Si que vi algo Cuando me secuestraron Se trataba de una fábrica Una fábrica De armamento De tecnología punta ¿Tecnología punta? Son alienígenas ¿No tiene suficiente armamento De tecnología punta? Al parecer hay humanos Confabulados con la academia Luz Se trata de una organización Llamada Grupo Schiller ¿Siller? ¿No es el nombre Que reconoceos en el Fauxor? Si Así es Cuando fui elegido Como prior ministro Hasta el Schiller El presidente del grupo Schiller Me ofreció un trato Es que este tío De verdad Está hasta arriba De coca El cabrón del Schiller Me pidió que me Que compraran las armas Que fabricaba su empresa O de lo contrario El mundo sufriría Las consecuencias Pero mis principios Me impidieron promover La guerra Así que rechaceo Su fuerza De manera tajante Pues claro Pues claro Papá Si no lo hubieras hecho Mucha gente habría sufrido Sin embargo No me doy cuenta De que Schiller Pretende iniciar Una guerra mundial Y usar a la academia Alius para conseguirlo Lo que no sé es ¿Por qué motivo Quiere sumir al mundo En el caos? Tampoco sabemos Qué método utiliza Para manipular A los alienígenas Ni lo que pretende Conseguir extendiendo El caos Por el planeta Su objetivo principal Sigue siendo un misterio Su objetivo principal Schiller no ha sido Siempre de la misma forma En el pasado Era un aliado En el que se podía Confiar al 100% ¿Por qué motivo Cambiaría tanto? Hombre Que le mataran A su hijo Tampoco Tampoco Le hará mucha ilusión Y eso todo Estados Unidos En Estados Unidos O sea que En fin Mark Voy a volver a mi despacho He de ponerme en contacto Con los líderes De otros países Debemos unir fuerzas Y hacer todo lo que esté En nuestras manos Para mantener la raya A la academia Alus Quiero que aprovechéis Esta oportunidad Y os dirijáis a su base Es muy posible Que Schiller se encuentre allí Mark Tienes que detenerlo Lo antes posible Si señor No puedes Nos hacer otra cosa Papá Muy bien Contamos con vosotros Sin Azuma Eleven Bueno pues Se van ahí los señores importantes Y se nos dejan El muerto a los demás Como hacen siempre Parece que el entrenamiento Se ha acabado Pero si aún no hemos dominado La tierra Ni las manos infinitas Seguro que ya Podéis enfrentarnos a ellos Podemos conseguir hacerlo En el campo Así que yo Así que Así es como yo logré El dominar la mano celestial Y la mano mágica Pero aunque Tare Consiga aprender Las manos infinitas Seguro que así Podrá detener la supernova Solo hay una forma De averiguarlo Confío en ti Dar Voy a darlo todo Mark Partimos Y cuando estéis listos Primero Iremos al bosque Del monte Y localizaremos La base De la academia El laboratorio Del mensajero De las estrellas Laboratorio De los mensajeros De las estrellas ¿Es ahí donde vamos ¿Es ahí donde vamos a enfrentarnos A la academia Alios? Parece No Axel Tienen las moscas Detrás de la oreja ¿No? ¿No te explicas Cómo puede ser Que el entrenador Sepa tanto Sobre la supernova? Sí Eso me pregunto Además Se ha resistido Bastante ir a la base De la academia Alios Hasta ahora Ningún Gracias Estará pensando Está claro Que han conseguido Dominar la supernova Pero creo Que yo podría ser Capaz de reducir Su poder Si trata de una táctica Muy peligrosa Mark Que los demás Podría lesionarse Pero he de ganar A toda costa Eso es todo lo que puedo hacer Por él Bueno pues nada Pues vamos al monte Fuji Chavales A la última zona De Twin Atom 11 Pues no es la zona final Porque ya sabéis Que el monte Fuji Se divide en dos Y uno Es en el postre Ah Que no hay que hablar Con veteran Bueno pues nada Hay que hablar Con entrenadora Imagino A ver Que no quiero jugar La ronda de partidos Vale Entrenadora Vamos al monte Fuji ¿Estáis listos Para partir Mark? Muy bien Quiero que reunáis A todo el mundo En el campo Antes de que nos pongamos En marcha Voy a preparar La carnavona Te avisaré Cuando termine Así que ten paciencia Ahí está La raimoneta Escuchadme todos Bueno va a dar Discusito Ha sido un placer Conoceros Y viajar con vosotros Para jugar al fútbol Oye ¿De qué va Todo este rollo Sensiblero? Me vas a sacar Los colores He conocido A muchas personas Increíbles Aquí en Japón Y por eso Me pregunto Cómo serán Los amantes Del fútbol En el resto del mundo En el resto del mundo Tú alucinas Tío Como si los extraterrestres No fueran Suficiente Alucinantes Quiero jugar al fútbol Con gente De todo tipo Por eso Tenemos que ganar Y impedir Y impedir Que la Academia Los desencadene Una guerra Somos el mejor Equipo del mundo No podemos derrotar No podrán derrotarnos Vamos chicos Mark así se habla Haré que no podrán derrotarnos ¿Eh? Macho No vas a cambiar nunca Qué curioso Cuando Mark dice cualquier cosa Siempre transmite su seguridad Sí Hasta cuando hace las cosas Sin pensar Pero a veces Las cosas sin pensar También es importante Pero a veces Hacer las cosas sin pensar También es importante Coleguilla Sin impetu No se puede ganar nunca Ningún alienígena Nos podrá separar ¿A qué no cariñín? Tenemos que demostrar Que somos los mejores Hagámoslo por Nazan Y por los demás Todos confían en nosotros Muy bien equipo Vamos a demostrarles De lo que somos capaces Venga Todos a una Si queremos En nosotros mismos La victoria será nuestra Sí Bueno Ya chavales Ha formado el poder Para hacer la tierra ¿Qué ocurre? No Noto como una fuerza Que me invade Eso es Pero ¿Por qué? Madre mía Esto de repente Madre mía Madre mía La petada La petada La petada La petada Desconecto el cargador Porque la petada O sea La había conectado Para ver si Tal Pero lo dejo desconectado Definitivamente ¿Qué ha sido eso? Ha sido la tierra Chavales El poder de la amistad ¿El autobús está listo ¿Vosotros también? Por supuesto A por ellos Ganemos Y divirtámonos jugando Sí Bueno Con el monte Fueyo creo que Hay que hacer el tema Del puente Y todo ese rollo Creo que sí Vamos Bueno Ahí se van el señor Raimon Y el presidente El primer ministro Este último El mundo está En vuestras manos Mucha suerte La Zumba Eleven Uy Una llamada Del señor Hillman Ey Ah Seymour ¿Ocurre algo? Sony ¿Dónde está la entrenadora? Se acaba de ir Con el resto del equipo Hacia la base De la academia ¿Os ha pasado algo? Maldición Ya es demasiado tarde ¿Se puede saber De qué está hablando Entrenador Esa voz Es el primer ministro Muy bien Escuchen Bla 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 ¿Qué qué? ¿Qué quiere decir Que la entrenadora? Voy a intentar Darles alcance A la base De la academia Gregorilla Debe estar en cambio Nos podremos encontrando En cuanto sepamos Qué pasa Hasta entonces Pero ¿Cómo no pudimos Darnos cuenta? Me sonaba su cara A todo lo explica todo Aquilina Siller La hija del señor Siller Vale Ya puedes ir Al bosque del monte Fuji Vamos para el monte Fuji Tampoco me agrada mucho más Porque ya llevamos 28 minutos de episodio Pero bueno Vale Monte Fuji Vamos al bosque Del monte Fuji Pero vaya Vaya camino Más tortuoso Bien chavales Nos vamos al bosque Del monte Fuji Parece que ha llegado La hora de la verdad Correr la academia Alius ¿No entrenadora? Así es Oye Pero ¿Por qué timbla Tanto el autobús? Toma por culo Accidente Todos se han muerto ¿Eh? ¿Qué está pasando Señor Veteran? ¿Por qué no nos hemos parado De golpe? Lo siento chicos Pero parece que no podemos Seguir avanzando Con el autobús ¿Cómo? Y aquí nos quedamos Aquí En la parte Del monte Fuji Anda Un río ¿No hay forma De cruzarlo? Aquí no debería haber Ningún río Seguro que todo Sobra de la academia Alius Deben de haber Resquebrajado La montaña ¿Qué? ¿Tanto poder tiene? Aún estamos lejos De la base El camino Apiesa a la eterno Debemos buscar Una forma De cruzar Con el autobús Sí Cavando Jiji No tiréis Allá Calder Por favor Scott ¿Qué haces? Que eso es peligroso Oye Pero que solo Quería rebajar Un poco la tensión Casi me caigo Y Eh Mirad allí Hay troncos Para hacer un puente Aquellos troncos Parecen No suficientemente Largos Como para cruzar El río Eh A ver Anda Tienes razón Yud ¿Estás pensando Lo mismo que yo? Sí Con esos troncos Podríamos construir Un puente De una orilla A otra Tenéis razón Vino Hay un poco Que perder Vamos a intentarlo ¿Podríais cruzar El río Y traernos Aquí Y traernos Aquellos troncos A esta orilla? Cargar troncos Eso es pan comido Para mí El señor Veteran Y yo esperamos En la caravana Te dejamos Al mando Marc Sí Porque para qué Van a hacer Unos adultos El trabajo Que van a hacer Unos niños De cargar troncos Y perderse Por el bosque Para hacer Un puente De acuerdo Entrenadora Marc ¿No crees Que la entrenadora Sabe más cosas De la cuenta Sobre la Academia Alios? Parece que No sabía todo Acerca del poder De la supernova Eh Es normal Es que ha investigado Mucho Pero sabe cosas Que no se pudieran Abriuar Ni con ningún tipo De investigación ¿Tienes un momento Yud? Todos creemos Que la entrenadora Nos está ocultando Información Con el ambiente Que se respira En el equipo No parece que Ahora sea el mejor Momento Para enfrentarnos A la Academia Alios Pero Marc Tiene fe ciega A la entrenadora Y diríamos Dejar que Las cosas Sigan así Marc Es demasiado Confiado Tranquilo No le quitaremos El ojo Encima A la entrenadora Pero Marc Tiene que confiar En ella De acuerdo ¿Qué hacéis Ahí parados Chicos? Tenemos que Arrer esos troncos Bueno Los dos tíos Más sensatos Sobre todo Axel De acuerdo De momento No le quitaremos Ojo de encima A la entrenadora Vale Consigo los troncos Para cruzar el río Bueno gente Esto es el siguiente episodio Porque ya llevamos media hora Así que nada En el siguiente episodio Nos adentraremos En el monte Fuji Y bueno Investigaremos un poquito El tema del bosque Así que nada Por mi parte gente Espero que este video Os haya gustado Que os haya sido Entretenido Y divertido Y nos vemos En el próximo episodio De esta serie De Inazubilement 2 20 y es que eterna Así que Adiós Adiós